Hola amigos un cordial efectivo saludo Yo soy Carlos Rodríguez, cantautor, director de los Dotores de la Carranza Y los invito a escuchar las mejores mezclas del DJ Ginger Ahí le va Es la pringamosa, planta raquiñosa Es la pringamosa, planta raquiñosa Que la pelucita deja comezón Que la pelucita deja comezón Le pico a Teresa, le pico a Estelita Le pico a Rosita y a Encarnación Pide a Doña Amparo y a Margarita Que tenga cuidado con la pelucita Que la rasquiñita no se le ha quitado Que la rasquiñita no se le ha quitado Dile a Doña Amparo y a Margarita Que tenga cuidado con la pelucita Que la rasquiñita no se le ha quitado Que la rasquiñita no se le ha quitado Suéltela como usted sabe A la esperanza Ayer bajó Juancho Con los papeles que tenía que hacer Y allá en un rancho miro a Fidelina Que por diez años fue la mujer de él Y hace cinco años se le había volado Con un arriao que estaba peor que Y el pobre Juancho quedó abandonado Desde ese día no había vuelto a ver Y el pobre Juancho quedó abandonado Desde ese día la había vuelto a ver Estorzijones sin que la barriga Pobre Juanchito no sabía qué hacer Cuando de repente lo quedó mirando Que una señita le hizo la mujer Siga y se sienta entre tome Tito Entra y me cuenta que hay por ahí de nuevo Esta semana no está mi marido Está jornaleando Pa' allá en San Alberto Esta semana no está Miguelito Está jornaleando Pa' allá en San Alberto ¡Vamos Juancho! Haciendo mover tu cuerpo Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Porque vaya, donde vaya, tarde o temprano regresa Porque vaya, donde vaya, tarde o temprano regresa Mi hermana si era de buenas con los novios que tenía Si el mejor de sus parejos algún resabio tenía Y que era la mejorcita la mima que te decía A ninguno rechazaba yo no sé por qué sería Me acuerdo el primer cuñado Sarno soy culi chupado Que a mi hermana la tramaba Es que con curo se lo hago Ser segundo tropicado Su pintica se gastaba Todos los días se estrenaba Pero con ropa prestada El tercero caballón delicao Y vi el jetón que en la noche se vestía Como un re mariposón En el cuarto muy responsable Se jartaba y no pagaba Y delante de mi mamá El arroz se lo cobraba El quinto era bien chismoso Pegajoso y manilizo Que en la casa hablaba Más que un recluta de permiso El otro se aprovechaba Cuando los viejos no estaban Y en la cama de ellos mismos Con mi hermana se arrunchaba Y el día que piense volver Que se acueste con la puerta Porque nos tumbó la cama Y la dejó pura pecueca Vamos, vamos con los doctores Epa Suéltela, suéltela como usted sabe Ey Cante conmigo el recorrido que dice Y que vivan las mujeres Y que viva yo con ellas Y que vivan las mujeres Y que viva yo con ellas Yo me siento como el cielo Porque ellas son mis estrellas Yo me siento como el cielo Viviendo con todas ellas Ay Mezclando en vivo Desde Fakatativa Para Colombia DJ El original Y necesita mujer bonita Eres mi única ilusión Y necesita mujer bonita Eres mi única ilusión Eres la mujer que quiero Con todo mi corazón Eres la mujer que quiero Con todo mi corazón Ay, Inesita Dame un besito Ay, Inesita Dame un besito Que sos tú la dueña De mi vidita Que sos tú la dueña De mi vidita Ay, que bonito es amar A un cariñito sincero Ay, que bonito es amar A un cariñito sincero Por eso feliz yo soy Con mi amorcito Que quiero Por eso feliz yo soy Con mi amorcito Que quiero Ay, Inesita Dame un besito Ay, Inesita Dame un besito Que sos tú la dueña De mi vidita Que sos tú la dueña De mi vidita Ahí le va 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 Gracias.